Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hace unos días estuve conversando con el arquitecto Teódulo Branchat en el Museo de la Familia Dominicana sobre la restauración que él realizó de esa importante casa del siglo XVI que perteneció a Francisco de Tostado, quien llegó a la isla con Nicolás de Ovando en el 1502. Francisco de Tostado fue uno de los primeros españoles que construyó una residencia en piedra en la ciudad de Santo Domingo, hoy llamada Casa de Tostado. Y actualmente, desde el año 1973, esta casa alberga lo que es hoy el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, que es donde se cierra el ciclo de la historia colonial. Es un periodo muy interesante de la isla, bueno, en la isla, ¿no?, por las distintas invasiones, conflictos y principalmente por la fundación en 1844 de lo que es hoy nuestra República Dominicana con la independencia de Haití. Francisco de Tostado fue también dueño de los primeros ingenios azucareros en la isla. Bueno, y a partir de esta conversación que les hago referencia en el museo, para las que nos faltó tiempo, la verdad, me pareció que a través de las vivencias del arquitecto Teódulo Blanchard podríamos hablar en paralelo de la historia y el desarrollo social del país en los últimos años. Blanchard me contaba cómo él se hace bachiller y luego cómo se hace arquitecto, y a partir de ahí, contándome su historia, pues yo me iba como transportando a aquella época y caramba, digo, pero qué interesante hablar con Teódulo, como no nos dio tiempo a concluir nuestra conversación, esas conversaciones que nunca concluyen, porque son la vida misma. Digo, bueno, déjame llevármelo para mi programa, para Entre Puntos, y allí hablamos un poco más. O volvemos a comenzar esa historia, como dice mi amigo Gamal Michelén, esas historias que nunca suenan igual, porque cada vez que uno las cuenta, las cuenta de un modo diferente. Bienvenido, Teófilo Blanchard, arquitecto, a este programa que es tuyo, Entre Puntos. Gracias. Gracias. Teódulo, como decía yo, cuando yo realmente no había tenido la oportunidad de conversar, así de sentarme a conversar con Teódulo, y me pareció sumamente interesante. Tú me contabas, pues, cuando fuiste a la universidad, cuando estudiaste en el colegio, y cómo decidiste devolver un poco de lo que habías aprendido al país, y por eso has trabajado en la restauración de tantos ya monumentos coloniales, y has dejado parte de lo que eres, parte de lo que absorbiste, de lo que te enseñaron esos profesores, que justamente ahora en el camerino hablamos de cómo los mejores arquitectos dominicanos tuviste la suerte de que fueran tus profesores en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, cuéntame un poco, ¿qué te hizo hacerte arquitecto? Y tus vivencias principales antes de la universidad. ¿Cómo recuerdas que era nuestro país en paralelo a ese Santo Domingo que hoy vivimos? Yo soy ingeniero desde los seis años, porque yo tenía un tío que estudiaba ingeniería y vivíamos juntos, y resulta que al lado de su mesa de dibujo yo tenía mi mesa de dibujo, que yo la veía igualita a la de él, y lo que él dibujaba para la universidad, yo lo dibujaba en una hojita y yo lo veía igual a lo que él dibujaba. Eso me mantuvo dentro del proceso de formación en esa carrera. En realidad, yo soy arquitecto, malo, pero arquitecto. Desde que estoy en el cuarto año de la normal, ahí mi hermano, mi querido amigo, Dios mío, ganamos juntos el Rogelio Batista, ganamos juntos el concurso de dibujo de la normal, y entramos a la universidad ambos a la carrera de arquitectura. Era un pensum nuevo, era una forma de enseñar la arquitectura diferente. Mientras en los cursos anteriores a nosotros, los títulos que se daban eran de ingeniero arquitecto. Nosotros íbamos a optar por el primer grupo de estudiantes que se graduaban de arquitecto solamente. Y el pensum tenía una forma distinta de aplicación. En lugar de empezar la materia de arquitectura en el tercer año, empezaban desde el principio. O sea, no porque nos enseñaban arquitectura, sino porque tuvimos una materia muy fuerte de dibujo en el primer año en que entramos a la universidad. El dibujo es el vocabulario del arquitecto. Exacto. El arquitecto que no puede plasmar las cosas, como me decía un cliente mío hace muchos años, que él le hubiera gustado ser arquitecto porque los arquitectos veían las cosas seis meses antes de que él las viera. Claro. Pero se las dibujábamos para que tuviera una idea de qué podía ver. Pero nunca es igual. Y en la universidad fue un proceso en que yo compartí con tantos arquitectos muy buenos, que fueron mis profesores y que yo me convertí en su amigo. Los convertí en mis amigos. Los convertí en mis tutores, como el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, como Polín Espaillat, como Rafael Tomás Hernández, o como Guy Vega. La crema de la crema. Guy Vega me enseñó algo que yo no dejo de aplicar cuando diseño. Yo soy arquitecto diseñador, yo no soy constructor de cosas, yo soy restaurador por accidente. Me dijo que las cosas no estaban diseñadas hasta que no pareciera que fueran dos rayas solamente. Que mientras teníamos muchas rayitas, muchas entradas, muchos salientes, todavía no habíamos acabado. O sea, la sencillez. Ese tipo de cosas que son tan simples, pero son tan importantes en el proceso de diseño, que me hizo irme al minimalismo absoluto. Las cosas que yo diseño y que se han podido construir son completamente minimalistas. La gente piensa que yo cuando diseño, diseño arcos y columnas porque restauro, pero yo no hago eso. O sea, que tu estilo es minimalista. Es minimalista. En cuanto al diseño. Y es minimalista cuando me voy a la restauración. O sea, cuando tengo que aplicar algo en la restauración, rara vez le pongo la mano a un arco, a una columna, sino a cosas que tienen otro sentido. La enseñanza de la arquitectura en el país ha mejorado mucho. Mucho. Nosotros teníamos profesores que eran prácticamente empíricos en el proceso de la enseñanza, pero tenían muy buena voluntad, que es fundamental en la enseñanza. Vocación también. Nosotros tuvimos profesores que convirtieron el taller de dibujo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en un sitio que se oía música clásica mientras estaba dibujando. O sea, era una época poco romántica de la enseñanza de la arquitectura. Ahora, las escuelas de arquitectura más formales, que no son las de la UAS, como la de la UNFU, o la de la UCAMAIMA, o la de UNIBE, son escuelas de arquitectura con una profundidad en la enseñanza espectacular. Ahí enseñan, porque yo también fui profesor en la universidad. Tuve que ir a enseñarle a los estudiantes lo que yo había aprendido en el campo de la restauración, porque no teníamos quien quisiera, no quien pudiera, quien quisiera dar esa clase, y yo la asumí. Y de ahí vienen mis hijos profesionales, como Emilio Obrea, o Omar Ranciel, o Bencian Benjil. Sí, todo una nueva camada. Todo un grupo que han estado siguiendo en alguna ocasión lo que hicimos. Que luego fueron profesores a su vez. Sí, esos fueron los que crearon las escuelas de arquitectura de UNIBE y mejoraron la escuela de arquitectura de la UNFU, porque en realidad la UNFU es una universidad de arquitectos. La han dirigido los arquitectos durante mucho tiempo y la siguen dirigiendo con más fuerza ahora, no solo desde la rectoría, sino desde la fundación. Sí, es verdad. Que maneja la universidad. Verde, Miguel Ocho, todo. O sea, la arquitectura ha mejorado mucho en el país. Los arquitectos son cada vez mejores. Yo soy solamente un dinosaurio que camina en el siglo XXI. De arquitectura, como dijo Guy Vega una vez, en un evento, se para un estudiante y le hace una pregunta a Guy Vega con una motivación increíble, como cinco minutos de motivación. Y entonces le dice, ¿qué usted cree, arquitecto? Y Guy Vega le contestó. Ya respondió. Yo no sé de eso. Yo lo que hago es diseñar. Eso mismo pasa conmigo y con los arquitectos jóvenes. Lo que ellos hacen, yo a veces no lo entiendo, porque yo lo único que sé hacer es diseñar y restaurar, por accidente. ¿Cómo entras a la restauración? Mi mamá me dijo un día... ¿Has restaurado? ¿Eres quizás el arquitecto que más has restaurado en el país? Quizás. No sé. Quizás. 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 Recién graduado. En realidad, yo me pasaba todo el tiempo en Boca Chica, esquiando con mi hermano Orlando Vázquez, fallecido ya arquitecto. Y mi mamá me dijo un día, ve a la Liga Municipal donde Vinicio Baezberg, que es el director de Planeamiento Urbano, y dile que te ponga a trabajar allá, que digo yo. Mi mamá era una autoridad. Y Orlando Vázquez y yo vamos a donde Vinicio Baezberg para darle el mandado de mi mamá y que él no devolviera por la puerta, váyanse. Pues cuando llegamos, estaba ahí hablando con él un amigo de mucho tiempo de Vinicio Baezberg, Manuel del Monte Urraca. Y cuando yo le digo que mi mamá me había mandado, dice Vinicio Baezberg, mira, Manuel, esos son los dos personas que tú necesitas para la oficina esa que tú estás creando. Y se creó la oficina de patrimonio. Fue el momento preciso que se estaba creando la oficina de patrimonio. Sí. Yo había estado antes con Eugenio Pérez Montaz en un seminario, que Eugenio se inventó para que yo tuviera en un sitio, de la Junta Nacional de Planificación. Y fuimos una vacación, Orlando Vázquez y yo, a trabajar en la oficina de planeamiento urbano, con Guillermo Santoni, con Pablo Mella Morales. Ay, sí, claro. Con René Sánchez Córdoba. O sea, esos meses que tuvimos ahí fueron de una experiencia increíble. Habíamos trabajado anteriormente, tanto Orlando Vázquez y yo siempre andábamos juntos. Habíamos trabajado para Monsito Vázquez y Eugenio Pérez Montaz en la universidad en el estudio del techo de la capilla de las ruinas de Engombe, que son propiedades de la universidad. Sí. Entonces entramos, yo cerré mi oficina, era la oficina con Orlando Vázquez, con mi mesa, con mi lápiz, con mi papel, con mis reglas, fundamos la oficina de patrimonio cultural en el Alcázar de Colón. Y desde entonces yo me... En el Alcázar adentro estaba en esa época. Adentro, en una habitación del Alcázar. La vaciamos y montamos la oficina. Teníamos el apoyo de uno de los políticos más importantes del siglo XX de la República Dominicana, Ángel Miolando. Sí, sí. Fundador del... Fundador del turismo. Sí, sí. Cuando nadie tenía fe en eso, él no solo tenía fe, era su religión. Y por eso le decía, ¿dónde están, dónde están los turistas de Miolando? Ahí están en el presupuesto. Sí, en el presupuesto nacional están. Sí. Y él apoyó la oficina, recibió el apoyo de don Kiki Enrique, Enrique Apolinar, Enrique. Y sin más detalle, la oficina funcionó. Y una de las primeras obras completas que hizo la oficina de patrimonio cultural fue La Casa de Tostado. ¡Guau! Fue una de las primeras. Sí. Hoy el Museo de la Familia que le mencionaba. Fue la primera unidad completa. Yo la dirigí desde la oficina de patrimonio cultural. ¿De qué año hablamos, Teodulo? 69, 70. ¡Guau! Se había hecho desde fuera, cuando en el 54, 55, tuvimos aquí un restaurador español, Javier Barroso Sánchez Guerra, que restauró el Alcázar de Colón y restauró la Iglesia de los Jesuitas. Entonces, esa era una parte de la experiencia que había. Y los trabajos que había hecho en el 36, en el 44, Monsito Valle. ¿Cuáles fueron específicamente en aquella época? La limpieza de la puerta del conde. Eso fue en el 36. ¡Guau! Porque eso estaba lleno de casa y cuando se hizo la plaza de la independencia, esas cosas se mejoraron. Y el Alcázar de Colón, sin restaurar, sino la limpieza del espacio que estaba ocupado por muchas viviendas pequeñas. Se llamaba el Solar del Almirante, el espacio donde quedaba la ruina. El espacio de adelante que estaba. Pero eso lo ambientaron, pero la ruina no la tocaron. Ahí no se hizo ningún trabajo de restauración. Y la Casa del Tostado fue, para mí, el laboratorio es importante. En que había cosas que ya yo no tenía, como las vigas de madera. Habían ideas que yo tenía como arquitecto, pero que tenía que adaptarse a lo que era el restaurador. Cuando un arquitecto se dedica a la restauración, tiene que dejar el título de arquitecto debajo de su cama. Sí. Y tiene que aprender de los que hicieron el trabajo, cómo lo hicieron para poder volver atrás. Yo me atrevía a muchas cosas en la Casa del Tostado. No me atrevería más nunca a hacer lo que hizo la arcada. Yo reíse la arcada completa. O sea, que la arcada de los balcones tú las reíste. Ahora que estoy pensando en eso, recuerdo que yo fui a una ciudad colonial que hay en César Iván y yo. Fuimos a César Iván Ferry. En el sur de la Florida. No recuerdo el nombre ahora, ya estoy borrando. Gainesville. Ah, en Gainesville, sí, he estado en Gainesville. Y yo vi una casa de dos plantas que habían restaurado, porque habían estudiantes de universidades que iban a pasarse a hacer una pasantía viviendo como en el siglo XVI. Y la casa estaba restaurada completa en el siglo XVI. Y yo le pregunté a la gente de Gainesville, ¿qué había para poder restaurar esa casa? No, nosotros teníamos las zapatas de la casa. Y yo pregunté, ¿y cómo adivinaron la posición de las ventanas de la segunda planta? ¿Qué hicieron? Bueno, yo lo consideré un atrevimiento de marca mayor. Ya yo había pasado por eso en el tostado. ¿Qué hicieron ellos? Yo solamente tenía los elementos de posición de la arcada. ¿En el tostado? ¿Tú solo tenías? En el tostado. ¿Cuál era la altura? ¿Qué tipo de arco tenían? Pero eso mismo le pasó a Javier Barroso Sánchez Guerra con el Alcázar. En el Alcázar las arcadas no estaban. Solamente estaba el espacio de la arcada. Pero esos dos pisos de arco no existían en ninguna de las fachadas de la Alcázar y él lo hizo. Cuando yo estuve trabajando en la Casa del Cordón, encontré como material de relleno una de las dobelas de las arcadas frontales de la Alcázar de Colón. Y fui y la comparé. Y ese individuo que hizo ese trabajo lo hizo con mucha precisión. O sea, la dovela era igual a una dovela cualquiera que él hubiera ejecutado ahí. Pero, ¿por qué tú atribuyes que era del Alcázar? Era del Alcázar, sí. Lo que pasa es que la visión de los monumentos no es la visión que nosotros tenemos ahora. La Cuesta de San Diego, que era una calle que bajaba desde la Isabel la Católica hasta la Puerta de San Diego abajo, estaba rellena con material de piedra picada que hacían los presos de la ruina de San Nicolás de Bari. Eso fue en la época de Lilice. Y, en realidad, la visión de las edificaciones antiguas era que podían servir para algo. Sí, en este caso de relleno. Y la picaban. Nosotros ahora tratamos de que cada piedrecita que se encuentre la podamos volver a colocar en su lugar. ¡Guau! El tostado, como le digo yo, es una edificación que estaba muy modificada cuando llegamos a restaurarla. Tenía un techo holandés porque esa casa había sido propiedad de Damián Baez, un político dominicano que había estado exiliado en Curazao y había vivido allá, y cuando regresó le puso el toque a la casa. La casa era mucho más alta, tenía un piso más de altura porque el techo era muy inclinado. O sea, había como un ático. Había entonces como un ático. Tenía un ático. Un ático en ese tercer piso. Cuando yo desarmé el techo, me subí en el último muro, en la altura del muro, yo era atrevidísimo. Y cuando estaba en el muro viendo una cosa que me estaban indicando que estaba apareciendo mientras que estaba en el pañete, yo estaba como a 11 metros de altura sobre el muro. Y miré las nubes y me mareé. ¡Guau! Y yo me acosté sobre el muro. ¡Uf! Y a esperar que hicieran un andamio para que me bajaran. ¡Uf! Pero acostarte sobre el muro. Sí, pero era lo único que yo podía hacer. Porque había una escalera para bajar y yo no me atrevía. O sea, pasamos muchas cosas. Eso en el tostado, por ejemplo, una experiencia. Tú sabes que todos deben saber que los pañetes de las casas coloniales no son verticales, no son planos, no están a escuadra. Y cuando yo le quité los pañetes que tenía en la Casa del Tostado, que encontré parte de los pañetes originales, cuando empecé a reparar el edificio y entonces empecé a empañetarlo, le dije al maestro, yo quiero que la pared sea ligeramente irregular porque los pañetes no eran regulares. Me fui y como a los dos días cuando volví, él había puesto un albañil de primera a hacer el pañete irregular. Y aquello era una cosa fantasmagórica. Así. Lo que él entendió irregular. Yo me pasé, mandé a tumbar el pañete y me pasé como dos semanas mirando la pared a ver qué era lo que yo iba a hacer. La solución no estaba en el material, estaba en el ejecutante. La gente que estaban empañetando la Casa del Tostado en el 1517, no eran albañiles, eran esclavos, eran indígenas. Entonces yo tomé a un individuo que iba con una carretilla moviendo materiales en la Casa del Tostado y le dije, venga acá, yo quiero que usted me empañete esa pared, pero que quede bien. Oye, Dios mío, qué contraste. Y desde entonces las cosas las hacíamos de esa manera y quedó perfectamente irregular. Pero que quede bien. Al albañil se le dijo que quede con... Que quede irregular y él la hizo irregular. El otro trató de hacerla bien y no le quedó bien. Ni quedó a plomo, ni quedó horizontal, ni quedó plana, ni nada. En el 1590 y pico. O sea, trabajar en eso es difícil. Agregar algunas cosas a una casa del siglo XVI como el aire acondicionado, la electricidad, la tubería del agua, los elementos de seguridad que ahora se necesitan. Por ejemplo, la Casa del Tostado tiene rejas en la planta baja, pero en la planta alta no tiene rejas porque ellos no ponían eso en la segunda planta. Yo no podía ejecutarla con eso. A pesar de que algunas casas que han restaurado tienen rejas en la segunda. Y yo me pregunto qué. Claro, y ahí no se respetó. ¿Usted sabe que en el 1517 las casas eran muy aisladas en la ciudad entera? No, de hecho. O sea, la Casa del Cordón estaba hecha y la Casa del Tostado estaba hecha. Y llegaban, por ejemplo, la del... Llegaba al mar, la del Tostado. Y la fortaleza, que fue lo primero. Vamos a la pausa, Teodur. Y hablamos y seguimos hablando un poco de qué crees tú que pasó en todos esos años cuando tú volviste a restaurar, por ejemplo, la Casa del Tostado. Y muchos otros. ¿Cuál fue el paso del tiempo con todos estos acontecimientos, invasiones y todo lo que pasó en tantos siglos? Estamos hablando de finales de los 1500, siglo XVI. Hasta que tú restauraste estas edificaciones. Nos volvemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, cuando encuentro un personaje interesante, a mí me gusta hacer estas cosas. Y es contar la vida de este personaje y alrededor contar lo que ha sido la historia del desarrollo social de nuestro país en esa época. En este caso, hablamos con el arquitecto Teódulo Blanchat y él nos cuenta, pues, aquí un poco la historia de la restauración de la ciudad colonial, su propia historia, cómo corre en paralela, porque él ha sido uno de los protagonistas de lo que es la restauración en nuestro país. Teódulo, te preguntaba yo en el segmento pasado, ¿cómo podrías tú describir así rápidamente el paso del tiempo en estas edificaciones del siglo XVI, como es el Alcázar, como es la Casa de Tostado, la Casa del Cordón y todas estas, en las que tú has tenido un papel protagónico en su restauración? Bueno, lo más importante es lo que cada una de esas casas aporta a la visión del dominicano directamente. Cuando nosotros empezamos a restaurar a través de la Oficina de Patrimonio Cultural, había que tener en cuenta que nadie le había puesto atención a eso, nunca, era una cosa de segundo orden. Y tuvimos el apoyo de una persona que yo, cuando digo su nombre, debía ponerme de pie, María Ugarte. Esa periodista le dedicó los mejores artículos y los mejores trabajos desde que empezó la Oficina de Patrimonio Cultural a la conservación de monumentos. En este momento, Doña María hizo mi nombre. Yo no era Teódulo Blanchar hasta que ella decidió que yo fuera Teódulo Blanchar. Claro, yo soy hijo de un educador que se llamaba Teódulo Blanchar. Y no soy educador. Yo tuve que enseñar, pero yo no soy un educador per se, a menos que sea directamente. Me puse y sopra, dice que yo cada vez que hablo, hablo ex cátedra, que yo no sé decir una cosa, sino explicarla. Y que he tenido que trabajar con mucha gente, con alguno de los más importantes restauradores de América. Graciano Gaparini, uno de los principales restauradores de Venezuela, vino a una reunión. En el momento en que yo estaba metido en un proceso difícil con Moncito Bay, habíamos decidido tumbar el Palacio Arzobispal que estaba pegado de la catedral para limpiar el ácido de la catedral. Wow. Y había gente muy poderosa que no querían que se demoliera el edificio. Pero en eso yo era el mazo de Thor de Moncito. O sea, él las cosas las veía con mucha tranquilidad y yo con mucha demencia. Entonces, llevaron a Graciano Gaparini a ver el edificio del Arzobispado y le preguntaron frente a mí, digo, yo estaba ahí, que es que consideraba si ese edificio debía quedarse o debía irse. Entonces, él dijo, yo creo que debía quedarse. Y yo le pregunté, ¿a qué hora se va su avión? Esto es un problema de dominicano. No era un problema que teníamos que verlo de otra manera. Su avión se iba a la una y media, a la una y media en punto empezaron los golpes. ¡Ay, Dios mío! Y yo asumí la limpieza de esa parte de la catedral que estaba invadida durante muchos años con un edificio de hormigón armado de muy mala factura. Y luego vinieron cosas tan importantes en la catedral como la tumba de los obispos. O sea, el que yo haya liberado la parte del Palacio Arzobispal le queda por los tobillos a la construcción de la tumba de los obispos. Es una cosa de marca mayor dentro de la catedral. Que eso es un proyecto de Eugenio Pérez Montaí que lo pensó muy bien. Pero muchas otras cosas pasaron después de la Casa del Tostado en que aparecieron gente de la iniciativa privada que compraron casas y las restauraron completamente. O sea, la Casa del Cordón es una obra del Banco Popular. Que el Banco Popular puso todo el dinero necesario para restaurarla y cobrársela con los alquileres en el tiempo y darle el mantenimiento y permitir que la Casa del Cordón fuera una casa pública aún siendo propiedad del banco. Algunos se oponen, Teódulo, a estas sociedades públicos privadas sin embargo garantizan que el inmueble se encuentre en perfecta condición. ¿Cuál es tu opinión? Claro, las casas fueron de propiedad particular desde el principio. Las casas que eran oficiales, como las casas reales, como la fortaleza, el caso de las iglesias, se han restaurado de acuerdo con su carácter dentro de la misma sociedad. Pero las particulares tienen una vida tan útil en el siglo XVI como en el siglo XXI y tienen que servir para la sociedad del siglo XVI y para la sociedad del siglo XXI. Yo no niego la oportunidad que tienen los arquitectos del siglo XXI a ponerle la mano a las edificaciones del siglo XVI. ¿Por qué? Porque los arquitectos y los maestros constructores de todos los siglos le han puesto la mano. ¿Y por qué nosotros no? Eso ha sido mi pleito. Y si no se le hubiera puesto la mano, no existirían quizás. Bueno, hubieran desaparecido algunas, pero otras se hubieran dañado más. Donde está el edificio 10 del conde que nosotros admiramos tanto, había una casa colonial. Donde está el edificio vaquero que nosotros lo vemos con tanta importancia, había una casa colonial. Donde está la obra importante de Guillermo González en el edificio Copelo, había una casa colonial. Y nosotros no se nos ocurre demoler ninguna de estas edificaciones para volver al siglo XVI. La ciudad cambia. El país cambia. Y es parte de nuestra historia. Tenemos que pensar en Puerto Plata. Tenemos que pensar en el Santiago Nuevo, que es ese Santiago que está en un sitio diferente a donde estaba antes. O en la Vega Vieja, que está en un sitio diferente a donde está la Vega actual. O sea, todo eso tiene su función. Y yo creo, Teodoro, también que cada edificación tiene un caso particular, un contexto particular, una época particular. Y eso justifica o no intervenciones de uno u otro tipo. Porque también se han planteado con mucha controversia remodelar, ya vamos a decir, no restauraciones, sino hacer construcciones muy distintas a las que eran en cimientos de ruinas. Y hay algunas personas que lo han defendido, otras que lo han acabado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que habrá de todo. Yo pienso lo mismo. Porque la sociedad no está formada por un grupo determinado de personas, sino que es variopinta los grupos. Por eso la ciudad de nosotros tiene esa apariencia en la calle Salomé-Ureña y tiene otra apariencia en la calle Hostos, estando las dos calles una al lado de la otra. Yo restauré una casa de la familia Ángeles Pimentel en Las Sánchez con Noel, que es una casa prácticamente del siglo XVI, aunque no está dentro de la zona del siglo XVI. Y a mí siempre se me ha roto la cabeza pensando cómo fue que yo logré encontrar una casa del XVI fuera del espacio. Pero son gente de la iniciativa privada que pusieron todo su dinero, su tiempo y su fe en mí para que yo los pusiera a vivir en una casa del siglo XX dentro del cascarón de una casa del siglo XVI. En otras partes en que yo he hecho intervenciones, a veces toco muy poco las casas. Por ejemplo, en la Duarte con Noel, que no quise tocar las fachadas que eran del siglo XIX, o en cualquiera de las casas que no hemos tenido que tocar mucho. Pero en otras, lo hemos hecho. Nos vamos a ir a la pausa, Teódulo. Y cuando vengamos, háblame un poco de qué opinas de la actual ciudad colonial como un área primada de América, como lo que es el casco histórico. ¿Qué le falta? ¿Qué hemos ganado? ¿Cuál es tu posición ante lo que está pasando actualmente en la ciudad colonial? Volvemos enseguida. Teódulo Blanchard, el arquitecto Teódulo Blanchard nos acompaña en esta ocasión hablando un poco de su historia paralela a la de las restauraciones en la ciudad colonial. Teódulo, te preguntaba en el segmento anterior qué crees de lo que se está haciendo actualmente en la ciudad colonial, cuál es el futuro de esta zona, que para nosotros es tan importante por ser de hecho donde comenzó la vida en todo el continente. Digo, la vida no, comenzó esta nueva etapa, porque vida había en lo que era esto antes. Hay labores que se ejecutaron el año pasado, que yo lo había empezado cuando hice los trabajos de la Plaza de Colón. En la Plaza de Colón, en las jardineras, hay unos grandes salones debajo de la tierra donde iban los transformadores del sector para eliminar los alambres eléctricos. ¡Ay, qué maravilla hubiese sido en aquella época! Sí, pero eso costaba mucho dinero. O sea, para nosotros hacerlo tuvimos que meternos en un préstamo internacional, en dólares, para poder financiar eso. Eso es fundamental en la zona colonial. La eliminación de los alambres es una cosa necesaria, necesaria. Ahora, cuando venga la segunda parte del proyecto, que se va a trabajar la Padre Villín, sería bueno ver una fotografía en que yo estoy dando una declaración en el periódico hoy, que se ven en una mañana cómo los alambres reflejan la luz del sol. Era una cosa impresionante y todavía tenemos eso. Eso es fundamental. Pero, hay que pensar que la gente que visita la zona colonial no es gente del siglo XVI. Anda en un aparato que se llama automóvil. Resulta que ese es el punto difícil de la zona colonial, el manejo del aparato en que anda el visitante. Entonces, eso tiene que verse, manejarse como una cuestión de conjunto. Y se hizo todo lo que se pudo, pero no se tocó nada de la zona de estacionamiento. Porque el individuo anda en un aparato que es el aparato más caro de su casa. No quiere dejarlo en cualquier lugar. Entonces, no sé si la segunda etapa que se va a ejecutar ahora verá el problema de los estacionamientos. La otra cosa de la zona colonial es que si uno ve el plano del Gran Santo Domingo y mira el punto donde se encuentra la zona colonial, se da cuenta de que eso nosotros podemos tocarlo como si fuera un templo completo. Desde la avenida Mella hasta la calle Palo Incado, desde el mar hasta el río, eso es una cuestión a donde está concentrada toda la historia del país. Eso hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucha inversión. Porque si no, las generaciones que vengan después de la de nosotros no lo van a tomar en cuenta. Lo que se ha hecho en la ciudad colonial no es solo cambiar el criterio de la calle, es mejorar el sistema de abastecimiento de agua, mejorar el sistema de electricidad para que se haga una mejor vida dentro de la ciudad. Hace mucho tiempo yo discutía con la gente de la superintendencia de electricidad que yo decía, a la zona colonial no se le puede ir la luz nunca porque la ciudad de Santo Domingo tiene energía eléctrica. Lo que no tiene energía eléctrica son sus barrios. No podemos quitarle la energía eléctrica a la zona de la ciudad para dársela a los barrios circundantes. Aquí la luz no se va y en el resto, si queda, le damos energía eléctrica. Pero a la zona colonial, que es la parte más antigua de la ciudad, ella es la dueña de la energía eléctrica. Y se acabaron las plantas eléctricas en el Conde y en todos los negocios. Que deterioran tanto esas edificaciones. Sí, realmente la vigencia de Amaury y Sestari lograron que se pusiera ese sistema así. Se está comenzando ahí la luz de nuevo en la ciudad colonial, te doy la mala noticia. Ya, no. Se está comenzando. Iré a llorar de nuevo porque no es por mí, yo no me voy. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro que sí. Te agradezco mucho la invitación que me has hecho porque yo había dejado hace mucho tiempo de dar declaraciones en la televisión. En muchas ocasiones porque los programas dejaron de invitarme, pero en las más de las ocasiones porque yo no quise. ¿Por qué no quisiste? No, no tenía el ánimo de hacerlo. Lo que me ha vuelto a dar ánimo de trabajar en la zona colonial ha sido mi último trabajo participativo, Santa Bárbara. Sí, sí. Háblame en estos dos minutitos que nos quedan, un poquito de Santa Bárbara. Es un edificio que tuvo muchos años cerrado porque tuvieron, le tenía mucho temor al problema estructural que tenía. Juan Gilberto Núñez me invitó a participar con él en ese proyecto. Y como yo pasé el sismo del 71 y tenía que sentarme debajo de las cosas que se estaban cayendo para que los obreros trabajaran, que esa es otra historia. Yo en Santa Bárbara tuve la oportunidad con un grupo muy bueno que trabajó ahí de hacer una de las restauraciones más difíciles de mi proceso profesional. Y ha quedado realmente como yo quería y como quería Juan Gilberto y como quería Pagán y todos los que participaron en eso, que fuera un centro de explosión del barrio de Santa Bárbara, que el barrio de Santa Bárbara utilizara eso como un elemento que distribuyera la vida de nuevo con mucha calidad. Sí, porque hablamos de que estos son focos fundamentales para el desarrollo de la zona, para la gente, señores, que es lo que a veces se obvia. Bueno, yo he hecho arquitectura toda la vida, eso es lo que he trabajado y veo que en esta ciudad que ha crecido tanto, me ha pasado por encima, yo tengo muy pocos edificios. Yo he diseñado muchas cosas que no se han hecho, más que algunas cosas que se han hecho. Yo como arquitecto ando en la calle mirando todas las cosas que se hacen, muchas cosas buenas y la ciudad crece porque iba a crecer. No pudimos frenarla nunca y realmente está ahí, esa es. Teódulo, gracias. El tiempo, como siempre, no nos dio porque es mucho lo que tenemos que contar a través de esa vida, de estos días acumulados que tienes, muchas experiencias, muchas cosas de la ciudad. Seguiremos hablando en el futuro. Amigos, gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Amigos, gracias. 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 Gracias por ver el video.